Bueno, aquí continuamos nuevamente con otro video, pues aquí venimos aquí a la milpa, pues yo quería conocer aquí cómo se coyoleaba la milpa, porque mi esposo siempre me dice que hubiera coyoleado la milpa, entonces yo no sabía que era eso, entonces hoy lo venimos para acá a ver cómo es, así que él me va a enseñar hoy que cómo se coyoleía, pues. Usted quería aprender cómo coyolear la milpa y pues que más aprendiéndolo más bien con la ayuda de su esposo, ahora aquí tenemos a Don Ramón. Así es, pues bienvenidos como dijo ya Clary a este nuevo video, pues ella siempre que yo salgo a trabajar le digo, me dice vas a venir tarde, no, es que ahorita una media coyoleada le voy a pegar, le digo yo, entonces ella no me dice nada, entonces ella hoy hace poco me estaba comentando que qué era eso, entonces yo le dije, bueno ya que mi suegro tiene esa, mi suegro, mi papá, su suegro tiene una milpa cerca, porque la que yo tengo está bastante retirado y no puedo llevarla porque, bueno por la niña, verdad, no puedo dejarla bastante tiempo solo, entonces pues aquí en esta milpa quiero enseñarle a ella cómo coyolear una milpa, porque ella a veces me lo entiende mal, pero no es así, pues. Ahora, así es, pues, entonces yo ahora quiero que él me enseñe cómo es, vaya, vamos a ver eso entonces Clary, porque o sea no se puede quedar con esa duda usted, pues ya teniendo un nombre ahí bien trabajador, ¿cómo va a quedar usted así? A pagar, sí, porque él, a empezar a tocarse el cincho, porque le tiene que agachar uno, yo me toco, las veces que él no va a grabar, entonces él agarra camino para la milpa y me dice la voy a coyolear, entonces yo estaba con esa duda, que a ver qué es. ¿Qué es lo que va a coyolear? dice este mi esposo, entra en duda ahí. Bastantes amigos, bastantes amigos, ya lo saben. No, sí, muchos amigos ya lo saben, esperando también que compartan este video, cómo Clary aprende a coyolear la milpa y pues con la ayuda de don Ramón, con el esposo. Y también que comenten este bonito video que les traemos preparado a ustedes para que lo vean y comenten acerca de lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita, bueno pues vamos a comenzar a ver qué instrucciones le da don Ramón. El primer paso va a andar en una cuma, ¿verdad? Este es el fierro. ¿Y a quién andamos ya? Ya le dio la cuma ahí. Dice que hay una coyoleada buena y una coyoleada media, porque si yo te digo vamos a coyolear aquí, esto que está aquí, esta milpa, pero bueno, más específicamente, coyolear casi viene como chapeada. Ajá, Otameguar. Otameguar, así se dice en Oriente. En Oriente le digo yo, Otameguar, cuando vamos a limpiar la milpa, cuando comienza a tener esas hierbas y malas. Vaya, vos ya oíste mental el chapello. Ajá, yo conocí el chapello. Pues un chapello es cuando uno va y chapella, pero chapella parejo. Arriba. Ajá, todo, todo, así, así, como está esto. Pero ya si vamos a coyolear, pues vos te vas a ir nomás al más grande, al matocho, al matocho más grande, pues te vas a ir, puedes enchulcarte si quieres. ¿Ese es el coyolear? Ajá, vos te vas a ir así, ve. Vaya, Clary, vaya, vamos a ver, ¿qué tanto usted está aprendiendo o captando? Mire, Clary, aquí, aquí, ¿qué tanto usted está captando como es coyolear? Ah, pues ahorita vamos a... ¿Qué es lo que le ha entendido a su esposo? Pues que es volar el matocho más grande, es el coyolear. Y viste, es que esto le ayuda muchísimo a la milpa, porque si uno va a la milpa y solo pasa y no se mete a coyolear, a medio. Ajá, yo también he oído de cervar. Ah, de cervar es esto, mira. De cervar es aquí, ve. Ah. Vaya, don Ramón, entonces estábamos confundidos, ve. Ajá. A eso es que ya monta me guardo, mire. Ah, vaya, esto es de cervar. De cervar, de cervar. ¿Por qué sabe? Pues se le dice de cervar. ¿Porque lleva raíz, no? Lleva, ajá, lleva raíseado. Raíseado. Vaya, este es de cervar. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo hace Clary. Que los amigos suscriptores se enteren cómo Clary... Ajá, vaya, mira, esto cuesta bastante, porque si vos jalás solo para acá, siempre deja tronco. Ajá. Te vamos a buscar aquí, ve. Si jalás para acá, siempre deja tronco, pero si ya lo haces aquí, eh, vas levantando con todo y la... La tierrita. Ajá, hay algo ahí bastante diferente. Ahí también, ajá. Esto necesita práctica, porque... Fíjese, don Ramón, aquí interrumpiéndolo a usted un ratito. Hotel. Cuando a mí me tocaba ir a esto, ¿cómo le llama usted? Deservar. Deservar. Cuando a mí me tocaba ir a Deservar o Tamewar, como yo le llamo, siempre iba así como anda usted, con camisa manga larga y todo. Sí, ajá. Porque a veces hay muchas espinas en el medio de la milpa y que uno a veces las tiene que agarrar así. Esto también se despina uno, porque aquí va con la mano, aquí ve. Sí, no, sí es cierto. Esto también le ayuda a protegerse del sol. Del sol. Del sol, para que no los hagamos más cheles. Allí ya sacamos tres trabajos en el mismo, casi porque... Sí. Allí les explicaba yo. Va, pero ella tenía la duda sobre la Coyoleada. De la Coyoleada. Va, ahora la vamos a poner... Ya le mire... Ya lo vi a oído mental y este... Ya lo entendía, más o menos. Ah, más o menos. Pero mire, ahorita le vamos a poner una misión buena. Aquí ve. Por aquí tenemos... Por aquí tenemos una maleza... Bastante. Bastante. Lo que usted tiene que hacer primero es que quite las piedras. Ajá. Explícale ahí, don Ramos. Aquí como éste lo vas a Coyolear, aquí te lo vas a ir nomás a lo... A lo más alto. A lo más alto. A lo más alto. Aquí nomás así. 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 Hay así, hay así. Pues... Hay que llevar... Puedes hacerlo también golpeado aquí. Hay que llevar cuidado ahí con la mata. Golpeado aquí ve. Ah. Pero con pulso, con pulso. No, no, no hacer los olos al lado. Hay así. Pero eso le va tanto bien asentado a la parte de Coyoleada. Yau, normal. Eso. Por ahí tenemos a Clary. Clary, Clary. Creo que usted ya entendió acerca de lo que es Coyolear. Sí, yo creo que ya... Fíjese que yo creo que Yau ya no va a pagar mucho ya. Jajaja. Cacta bastante y muy rápido, Clary. Y me alegro de eso, pues... En algunas circunstancias... Porque uno no todo el tiempo va a pagar mozo. Sí. En una circunstancia puede acompañar a su esposo cuando su bebé ya esté más grandecita. Es más grande. Y, pues, porque aquí se trata de una familia, de echarse la mano juntos. Ajá, estar unidos en el trabajo. Sí. Pues, también, no solo en esto, se puede por lo menos ir a abonar. Se le puede ayudar. Es como si él va a regar, se le puede jalar el agua. Sí. Eso le puede hacer. No, sí. Y allí, 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 don Ramón está viendo la valentía de la mujer que tiene. Sí, y se agradece porque así como ese apoyo es el que tiene que haber en la familia. Porque, a veces, verdad, cuesta para poder ir a jalar el agua y regar. Entonces, ya, yo sé que para las mujeres es un trabajo bastante pesado. Pero, sí, sí lo pueden hacer. Sí, es algo bastante pesado. Nosotros podemos hacer cualquier cosa también que ellas pueden hacerla. Pues, ella, ella ha captado bastante. Ella tenía dudas y ahorita le hemos explicado de pie a cabeza. Esa es que yo vengo ligero porque si voy solo a colorear va a ser ligero. Pero si ya voy a chapear, ya voy más agarrando la matita aquí o aquí. Y así voy deservando, más complicado. Ah, allí, allí está arrancadito, va al monte. Vaya, 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 pues, Clarice. Y es que yo ya coloreé la miel. Ah, no, hombre, mire, todo esto le falta. Ella me va a enseñar también. Ella me va a ayudar cuando, cuando yo ya vaya. Sí, mire, para que deje contenta al suegro, Clarice. Huelele allí, mire, mire, por ahí tiene. Ah, pero no huele la mata. No, porque allí no me voy a dejar contenta. Ah, pues, ahí. Tiene ya unos varios días de no llover, está algo, algo apagadita la mielpa. Sin embargo, aquí está húmeda la tierra por el terreno. Sí, no, por la clase de terreno. Por la clase de terreno, ajá. Así es, Clarice, mire, rápido que toques Coyoliar. Sí. Es que cuando Don Ramón le diga, mi amor, vamos a ir a Coyoliar la mielpa, usted ya sabe a lo que va. Y cuando le diga que va a ir él solo, usted ya no se imagina de otras cosas. Usted ya sabe a lo que, a lo que Don Ramón va. Y me decía, le dije, ¿por qué se están leones? Coyoliar la huy, y no vas a comerme. Bien, le dije ahí, por eso. No, fíjate que para, para muchos hay un doble sentido ahí, pero para como nosotros lo tomamos, sabemos que es algo bastante educado. O sea que es un hablar de nosotros, los salvadoreños, que así le decimos. Por ejemplo, ahí estaba, ahí estaba usted viendo, que como le decía yo, que le decimos allá a lo de De Yervar, ¿cómo es? De Cervar. De Cervar. ¿Cómo dijo usted que es? Ajá, que es el mismo país, El Salvador, pues hay bastantes caliches, pero igual nosotros los entendemos. Sí, nosotros sabemos entenderlo. Y también, por si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar. Eso, pueden dejarlo en los comentarios. Ajá, igual que yo, que no entendía que era Coyoliar. ¿Ves? Ajá, yo así le pedí que me enseñara que era Coyoliar. ¿Cómo se siente usted al saber que ella puede Coyoliar? Ay, yo me siento tan satisfecha ya de poder hacerlo. Ah, ¿sabes que sí? Ajá, y conocer que era Coyoliar. No, fíjese que aquí tiene trabajo, mira. Sí, no, señorita, aquí, en los ratitos libres que las niñas se duermen, vamos a venir aquí. Ah, pues sí, para tener contento al papá y al suegro, claro. Ah. Para tener contento al papá de Don Ramón. Ajá, sí, así. Y así, pues, tenemos derecho también a comerlos un elote. Ah, pues sí, bien asadito ahí, o bien zancuchadito. Sí. No, fíjese que está una milpa bastante bonita que tiene. Como dice usted, a pesar de que no le ha llovido, pero por la clase de terreno. Es un motivo que, si puede ver allí, pues, siembra bastante, bastante huerta. Tiene huerta ahí. Tiene huerta. Y aquí están las chipilines también. Ah, por aquí tenemos las matitas de chipilines. Qué chulada de chipilinera, mire. Sí, está. Y el papaya, papayo. Papayito, allá papayo. A ver, que le vamos a venir a echar una papaya cuando estén grandes aquí con toda la familia de Gopley. Así que, pues, ya... Pues aquí seguimos ya todavía. Pues aquí ya vamos a terminar. Bueno, yo digo que ya vamos a terminar y ya hemos empezado. No, pues si no, es que mire, lo que usted quería era captar, aprender, saber qué es eso. Porque dicen que la curiosidad mató al gato. Así es. Ah, no, pero aquí no mató al gato. Aquí mató la curiosidad... No, mire. Aquí le mataron las dudas que usted tenía a don Ramón cuando, cuando don Ramón le decía voy a collolear la milpa. Ah, así es, pues. Tenemos que continuar aquí chapeando para que la milpita crezca... No, fíjese que es bueno que crezca en lo limpio porque así va a dar fruto. Así es. Lo que le ayuda más es la limpieza porque si usted va solo a sembrar una milpa y la deja ahí, aunque la abone, el monte se la va a terminar. No, sí es cierto, fíjese. Y también tienen que estar al cuidado de que por la plaga porque ves que le llegan plagas. Llegan gusanos. ¿Alguna de estas no tiene alguna plaga allí? Sí. Miren, por allá vemos una, mire. Por aquí está una. Ajá, allí. Eso también tiene allí. Le ha llegado plaga. Ajá, mire aquí como lo tiene el cojollo. Aquí está la plaga del gusano. Ajá. Aquí se le puede echar este... Yo he visto que en el cojollo, eso sí nunca lo he hecho, que en el cojollo le echan el veneno. Es un... hay volatón. ¿Cómo se le llama eso? Este, volatonear, se le echa volatón. Ah, volatonear. Sí, ya lo he hecho. Es rojito, ¿verdad? Ajá, hay rojo y hay verde también. También yo he visto que le echan arena con... Arena con veneno líquido. Ajá. Sí, absolutamente. Pero que se le echan el cojollo. Ajá, así es. Bueno, pues aquí como los amigos suscriptores van a ver, les hemos explicado... les hemos explicado la duda a Clary de lo que tenía que ir acerca de lo que es cojolliar, ¿verdad? Ajá. Y sigan compartiéndolos y comentando ahí. Y pues diciéndoles que no se despeguen, ¿verdad? De lo que traemos para ellos, porque traemos mucho más que esto. Ajá. Y pues esto ha sido por hoy en este video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!